Busco una historia, busco una biografía, busco un libro Capítulo 23, ha llegado el momento ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve Cada pregunta tiene su respuesta En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro Que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy Ya no somos los mismos Todas las cosas quieren perseverar en su ser Las cosas tienen vida propia ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Pero esas páginas no me pueden salvar Solo el arte de los otros artistas te salvan esos momentos El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara La máquina de escribir voces Los sentidos son el mecanismo de la percepción Y nos permite percibir lo que está a nuestro alrededor Nos posibilitan vivir Pero un sentido cobra más fuerza cuando nos lleva a una emoción Sentido remite a sentir Si ninguno de los cinco sentidos pasan por el tamiz del corazón Seríamos más animales que humanos Esa es la sensibilidad Ese es Pedro Aznar Un animal en todo lo que emprende Pero cuya sensibilidad lo hace todo más humano Título Pedro Aznar Abre mundos Por Julio Leiva ¿Cuál de tus sentidos es el preferido? Qué difícil Creo que tengo una inteligencia más visual que otra cosa Tengo memoria visual Lo visual me atrapa mucho Tal vez sea eso lo que está más desarrollado en mí Pero no sé si el sentido de la vista es mi favorito Si lo pienso por Con qué sentido me sería más difícil Vivir sin él Creo que si no oyera la pasaría peor de todo Uno cree que elegirías eso Pero ante mano, ante cualquier otra cosa Pero viendo tu historia Uno ve que disfrutás de cada uno de ellos Porque tenés el tema de oír con la música El tema de la vista con la fotografía El tema del gusto con el vino El tema del tacto con tus instrumentos Por ejemplo, si te preguntara ¿Qué instrumento disfrutás tocar a través del tacto? El contrabajo es un instrumento hermoso para tocar Porque lo sentís vibrar contra tu cuerpo Es una vibración intensa, profunda Y tiene algo físico muy lindo Las cuerdas tienen una tensión que te obligan a tocarlas casi como si estuvieras Como tensando la cuerdas de un arco Tiene algo físico muy interesante Y la postura Casi como que estás bailando ¿Por qué te reconoces más visual que auditivo? Porque me doy cuenta que Particularmente por la memoria Me doy cuenta que registro las cosas De manera visual Muchas veces más que otra cosa Pero por ahí no le estoy haciendo justicia al sentido del oído De verdad No sé Ahora, un sentido también muy importante para mí es el olfato Muy, muy importante Porque es Siempre sentí que ahí había Que había un asiento de la memoria Muy importante Que a partir del olfato Se recuerdan las cosas más antiguas Y después con el tiempo leí Que es el sentido más antiguo en desarrollarse Y dije, ah, mirá Mirá Qué notable Parece que es así nomás Ya viene codificado así el ser humano Nos trajiste el vino que estás produciendo Y ahí se mezclan el olfato y el gusto Primariamente, digamos ¿Cómo nace tu gusto? Y esto de lanzarte a hacer tu propio vino El gusto por el vino Creo que está muy imbricado con el tocar Con hacer música Siempre me gustó mucho el ritual de ir a comer después de hacer un concierto Me pareció que siempre sentí que era como la frutilla del postre Como que la noche se coronaba Cenando con los músicos, cenando con amigos Y el vino empezó a aparecer ahí Y ahí me fui metiendo Como los actores que dicen que hacen teatro solo para ir a comer Es un buen concepto Es un buen concepto Ayer estábamos llegando a tocar un festival en la provincia de Río Negro Y el chofer dice, bueno, ahora viene la parte linda Casi que le digo, la parte linda viene después, pero nos vamos a comer Pero dije, no, lo voy a interpretar mal Se va a pensar que no me gusta tocar y no pasa por ahí Pasa por lo del ritual Y en eso sos alguien que investigas sobre sabores ¿Vos mismo cocinás? Sí Sí, soy curioso de la cocina No me dedico mucho Pero me gusta todo el tema culinario Y me gusta probar comidas diferentes Y comidas de distintas partes del mundo Es algo que me divierte mucho hacer ¿Y en este caso por qué decís tener un vino propio? Mira, llegué a este vino propio de una manera un poco Un poco casual o destinal, según se quiera mirar Porque había empezado a ir a unas degustaciones Y charlas sobre vinos que se hacían en un restaurante En Villurquiza Que la dirigía el sommelier Javier Paflick Y me empecé a entusiasmar mucho con conocer el vino desde adentro Con cómo se hace, cuáles son las variedades Los distintos estilos, las distintas regiones Y como una extensión de eso Pregunté en el lugar Yo estaba yendo a Mendoza a presentar mi disco ahora Esto fue en 2012, en el invierno de 2012 Y pregunté qué lugar me recomendaban para ir a probar vinos O una bodega que tuviera un lindo restaurante para conocer Y ir a probar vinos también Y me dijeron Te vamos a proponer algo más interesante que eso Que es que te contactes con un enólogo que estamos seguros Que van a pegar súper onda inmediatamente Y me dieron los datos de Marcelo Peleriti Y no se equivocaron Fue conocer, nos hicimos amigotes así al instante Él también es músico Pegamos onda, pero por donde lo mires Y me pasó a buscar por el hotel Y me llevó directo a Valle de Buco Que es un lugar increíble que yo no conocía Y que es uno de los grandes lugares del vino en el mundo De donde están saliendo productos realmente increíbles Y que están empujando la calidad del vino argentino A un nivel impresionante Y me llevó a la bodega Monteviejo Donde él trabaja Donde él es el enólogo jefe Y me dijo Mira, yo a los músicos que admiro Me gusta regalarles la posibilidad De hacer un juego creativo con el vino Que hagan su propio corte de vino A partir de los míos A partir de muestras de mis vinos Y dije A mi juego me llamaron Me encantó la propuesta Y me regaló una barrica del vino ese que hice Y notamos que teníamos muchas coincidencias También en el gusto del vino En el tipo de vino que nos atrae En el tipo de cepa Favorita Ese tipo de cosas Y quedamos los dos tan entusiasmados Que en un momento él me dice ¿Te gustaría que hagamos un proyecto juntos? Y bueno, para mí fue un sueño hecho realidad Porque era algo que tenía muchas ganas Hace mucho tiempo de hacer Y que me lo proponga alguien de la tremenda calidad Que tiene Marcelo Un tipo que es conocidísimo en el medio argentino Y en el medio internacional Que ha ganado innumerables premios Tipo respetadísimo Y además una gran persona Fue un placer Porque como que se abrió Una nueva profesión Y una pasión se solidificó Bueno, vos transmitís con tu música Con tu poesía Con tus fotos En este caso ¿Qué pensás que transmitís con este vino? ¿Qué tiene de vos? El vino es un... Es un mundo sensorial en el que te metés Y habla mucho de quien lo hace Te muestra Te muestra qué es lo que busca Es un poco como lo que pasa Con la fotografía En la fotografía vos lo que haces es Es tomar un retazo del mundo Y decir Miren lo que pasa acá Miren qué impresionante esto Al hacer ese recorte Estás como poniendo el foco en un lugar Y en el vino pasa lo mismo Vos estás ofreciendo una experiencia Que es multisensorial Fíjate lo que pasa acá Fíjate esta textura Fíjate este color Mirá estos aromas que trae Fíjate el sabor Fíjate cómo persiste en la boca Hay todo un guiño Una complicidad con el que lo va a beber Y habla mucho, por supuesto Del que lo hace Muestra cuál es su estética Su búsqueda ¿Le puede servir? Sí Probémoslo ya Así le probamos Salud Salud Este es el Octava Alta Tenemos Tenemos cuatro vinos tintos Hasta el momento Después vamos a lanzar más Más productos Pero en este momento Tenemos cuatro vinos tintos Octava Baza Octava Alta Octava Superior Y Página Uno Que el Página Uno Es la barrica aquella Ah, la primera Que me regaló Marcelo A partir de sus vinos Que yo hice el corte Que esa es una edición limitada Y solamente 300 botellas Y que ya se fueron toditas Para Estados Unidos Nos las compraron los gringos Se los vieron locos Y se los venga para acá Te metes con este tema Y te va bien Te metiste con un montón De otras cosas Que te fueron bien ¿Hay alguna cosa Que te haya ido mal De todo lo que emprendiste? Sí Tocar el saxo tenor ¿Sabes que te iba a preguntar? Nunca te vi tocar nada El viento Me fue muy mal Me fue bastante mal ¿Cómo fue eso? Era un instrumento Que me apasionaba Y me sigue apasionando Pero me parece que no es lo mío Lo intenté Estuve un excelente profesor Estudié un par de años Pero no pasé De sacarle unas poquitas notas Y tocar alguna que otra frase Me resultaba Muy difícil Muy exigente ¿Y te indignaba? ¿Te molestaba? ¿O es que te indignaba para mí? Y era un poco frustrante Sí Porque no Fue un instrumento Que claramente me dijo Lo que vos estás pensando No lo vas a encontrar En dos años Esto va a llevar muchísimo más tiempo Vas a tener que poner paciencia Y mucho estudio O no va a ocurrir Dije bueno ok Me ganaste Adiós Pero me decías Vos no sabés quién soy yo Pobre Quedó archivado ahí Y me da pena Me encantaría Me encantaría saber tocarlo bien ¿Lo tenés todavía? Sí, sí lo tengo Por supuesto Concero una vaguísima esperanza De que en algún momento Me dé la paciencia Y me ponga de nuevo Nota al pie 1 Pedro Aznar Lleva publicados 10 discos como solista Compuso la banda de sonido De 10 películas Entre las más conocidas Hombre mirando el sudeste Últimas imágenes del naufragio Y no te mueras sin decirme A dónde vas Escribió Dos libros de poesía Pruebas de fuego Editado en 1992 Y dos pasajes a la noche Publicado En 2009 Da conferencias Y seminarios Sobre grabación Mezcla Producción discográfica Y creatividad artística Este año Además Realizó su primera muestra fotográfica En el Centro Cultural Recoleta Llamada Tú eres eso Pedro Aznar Un hombre Al que se le puede pedir cualquier cosa Menos Que toque el saxo Pedro Aznar En la máquina de escribir voces Lo que a mí me llamó la atención de vos Es que Que no pasa con muchos músicos Es que vos arrancaste con la guitarra Sí Y casi siempre viste Como que los músicos arrancan con un instrumento Y lo mantienen En tu caso Sé que fue por una ocasión De que había que tocar el bajo Pero ¿Por qué seguiste con el bajo y no la guitarra? Como primer instrumento Porque se hizo Se hizo mi casa el bajo Lo sentí como Como propio Fue un instrumento Al que llegué un poco también Por Por Una circunstancia Por un hecho fortuito Si se quiere O destinal En el grupo Madre Atómica Cuando me invitan a sumarme Necesitaban un bajista Y en realidad Yo siento que Lo que ellos quisieron fue Sumarme como músico Y fue como Bueno ¿Te animás a tocar el bajo? Bueno, dale Cubro el puesto del bajista Y Y el hecho de que Madre Atómica hiciera ese tipo de música en particular Que era Que era rock progresivo Pero en un trío de guitarra, bajo y batería Donde no había teclados ¿Tiene la Fontana de Pume? Claro, Mono Fontana Al Lito de Pume Eso como que me empujó a mí Y me dejó además un espacio Para tratar al bajo de una manera diferente No solamente como un instrumento de impulso rítmico Sino Sino como un instrumento que podía ser voz cantante Que podía proponer armonías Que podía tocar un abanico de posibilidades mucho mayor Y yo creo que eso además me hizo como bajista Me formó como una manera particular de bajista ¿Y vos te das cuenta de pibe Que tenías mucha habilidad y talento para la música O los demás te lo fueron haciendo ver? Me di cuenta fácil que había una facilidad Que con el saxo no ocurrió Pero Menos mal que no elegiste el saxo como primero Sí, sí, me lo ha frustrado mucho Con la guitarra y bueno Con el hecho de tocar en sí Sentí y dije Ah, bueno Está bueno Va por acá Como que empezó a fluir Empezaste muy chico Empecé a estudiar a los nueve años ¿No hiciste otra cosa que no fuera música? Como trabajo, digo No, como trabajo no ¿Y si hubieses sido el saxo el primero y te frustrabas? ¿Qué pensás que estarías haciendo ahora? De pibe quería ser dentista ¿Dentista? Sí Esas cosas No sé qué hubiera sido La verdad que no sé qué hubiera sido Sospecho que me hubiera dado fuertemente por escribir Porque de hecho empecé a escribir Empecé a escribir poesía Antes de tocar música Antes de saber tocar realmente un instrumento Pero de todas formas Mis primeros instrumentos fueron Tachos en el fondo de la casa de mis viejos Me armaba baterías Virtuales Con tachos Y con Tapas de las Latas de dulce de batata Eran mis platillos O sea que me hubiera Hubiera terminado baterista Suponte Si no hubiera Aterrizado en la guitarra Por ahí hubiera sido baterista Hasta que alguien te daba un bajo ¿Quién sabe? Tu hijo Bueno, era almacenero Vivías en Liniers ¿Y él era violinista? Si, había sido violinista Hasta los Hasta sus 40 años más o menos Y Y en ese momento decidió Colgar los botines ¿Y esa fue una influencia para vos Del lado musical? Digo, de que haya música en tu casa Mira, no directamente Porque Cuando Cuando yo nací Él ya había dejado de tocar Hacia unos 5 años Y Hizo lo que hice yo con el saxo Archivó el violín Quedó ahí Y Y yo no lo veía tocar Pero parece que Que tiró la sangre Había Creo que por el lado De mi viejo Venía una Como un linaje De De artistas Muy fuerte ¿No? De 7 hermanos 6 Tocaban música O tocaron música En algún momento Creo que eso fue una Una marca muy fuerte Y después mi viejo Se volvió entusiasmar Con tocar Cuando empecé a tocar yo ¿Y hasta dónde te vio él? Y Él falleció hace 7 años Así que vio Vio todo Vio toda mi carrera ¿Y el orgullo que tenía? Sí, tan feliz La chorcha Si los Beatles No hubiesen aparecido Me imagino que también Ahí tenés una influencia Muy fuerte Sí Los Beatles fueron Definitorios Para querer ser músico De rock en particular Y yo creo que Incluso para querer ser músico Creo que nos pasó A cientos de miles De pibes en el mundo ¿No? Y va a seguir pasando Yo creo que hubiera sido Músico de todas formas Imagino Pero escuchar aquella Aquella energía particular Fue un llamado Fue un llamado Yo dije esto Acá está Esto es ¿Pudiste cumplir algo Que ni Lenon cumplió? Ah, lo de cantar Volando por el aire Eso fue lindo Eso fue muy lindo Cuando hice la versión De Tomorrow Never Knows Había leído muchas veces Que él Había propuesto Quería sonar como el Dalai Lama cantando Desde la montaña más alta Entonces Le propusieron Y quería un coro De mil monjes Que trajeran lamas Al estudio No sé qué Le dijeron Espera un poquito A ver Vamos a hacer algo Que sea realizable ¿No? ¿Qué te parece Si ponemos tu voz a través de un sistema De parlantes rotativos? Él dijo No, ¿Por qué mejor no me cuelgan a mí Me hacen dar vueltas en el aire? Dijeron Sí, lo vamos a investigar Pasaron el micrófono Por el parlante rotativo Obviamente Por el riesgo que implicaba Imagino también Y me dieron ganas De retomar esa idea Decir A ver ¿Por qué no? Porque la idea es brillante Lo que pasa con un sistema De parlantes rotativos Es un efecto físico Que se llama el efecto Doppler Que es que la frecuencia del sonido Cambia con la traslación Es lo que pasa Cuando escuchas una ambulancia Que pasa Y se baja el sonido A medida que se aleja Pero en una medida menor En un sistema de parlantes Leslie Y quise probar a ver Qué pasaba Con lo que había dicho John Con lo de colgarse Y dar vueltas Y tener un micrófono Un inalámbrico Que tomara la voz directa Y después tomar otro Que estuviera en el piso Para tomar el diferencial De las dos frecuencias De la frecuencia de la voz Que iba cambiando con la rotación Y el otro que estaba estático Y se produjo el efecto Doppler Fue mágico Porque pasó exactamente eso Con de la guarda lo hiciste Sí, la gente de la guarda Me hizo practicar La técnica aérea y eso Y armaron un arnés Que pudiera ser al revés Del que ellos usaban Pues yo necesitaba estar boca abajo Para hacer el tema este De los dos micrófonos Y fue lindísimo Fue como un ritual Estuvimos casi todo un día Empezamos a las 3 de la tarde Y terminamos a las 9 de la mañana El día siguiente Estuvimos grabando toda la tarde Y toda la noche Haciendo pruebas Haciendo varias tomas Con un grupo de 12 músicos Que estaban en el piso Juro que el número El número también Mágico de 12 más 1 No fue planeado Ocurrió Después dijimos Apá, mirá Mirá que loco Y estaban todos en círculo abajo Enfrentados al micrófono Que tomaba mi voz hacia arriba Con velas Y no sé qué Armamos un asunto ahí Y fue muy especial Muy especial Cuando uno ve lo que hiciste En algún punto Encuentra Que por un lado Sos un apasionado por la poesía Y también por la música Pero en vos Sentís que sos más músico Que poeta O más poeta que músico Yo siempre digo Que la poesía Subyace a cualquier Actividad artística Me parece que hay una Que hay una mirada poética Que Que se mete en todo lo que haces Y en definitiva No importa lo que te dediques Si sos un poeta Vas a ser un poeta Escribiendo Vas a ser un poeta Haciendo vino Vas a ser un poeta Haciendo música Vas a ser un poeta Sacando fotos Golpeando tachos Lo que sea Manejando un taxi Le vas a sacar Tema de conversación Poética a la gente Así que no sé Yo creo que hay Hay una intención poética En todo lo que hago Y Que en la poesía Bueno Tiene su manifestación De origen Digamos Pero creo que Creo que Atraviesa Todo lo demás Que hago Y cuando sentís Que una poesía Es canción Y cuando sentís Que solamente Es poesía Eso generalmente Te lo dicta La métrica La métrica La rima Si tenés un poema Que es muy irregular Que es muy verso libre Y Y Y Y Cuyos ritmos Son ritmos internos Y que no se repiten Y son siempre distintos Es más difícil Musicalizar un poema Así Cuando tenés un poema Que ya Que tiene una periodicidad Métrica Y de rima Es más fácil Porque Encontrás Un par de líneas melódicas Escribís una parte A Y una parte B Para distintos momentos Del poema Y tenés una canción Casi automáticamente Puede variar Alguna cosita En algún lado Pero Grosso modo Ya lo tenés Van a caber exactamente Es como un molde Cuando hice Caja de música Que fue El trabajo De musicalizar Poemas de Jorge Luis Borges Había Había un poema Que me llamaba Poderosamente la atención Y que me fascinaba Que es Insomnio Que es un poema Larguísimo Que tiene Un ritmo Absolutamente Febril Y enloquecido Es Es el relato De la desesperación De un insomno Ese que hiciste con Animal Sí Tenía muchas ganas De musicalizarlo Pero digo ¿Cómo hago esto? Porque Porque es larguísimo Porque es todo irregular Porque Bueno Esto tiene que tener Una versión Musical De la desesperación Tiene que ser Una cosa furiosa Tiene que ser Una cosa rápida Tiene que ser Una cosa ultra potente Y desquiciada Y Y la manera de hacerlo Es rapeándolo Esto hay que gritarlo Y son todas imágenes Que van una atrás De la otra Y son Va cayendo todo Son como rayos Que te caen alrededor Pero es Borges Es Borges Y hubo mucha gente Que sí que se brotó Que los rayos Me los hubieran tirado A mí Claro Sí hubo controversia Al respecto Porque además Lo estrenamos En el Teatro Colón Con el Grupo Animal Con el Grupo Animal Como invitado Así que hubo Hubo momentos álgidos Cuando Animal Empezó a probar sonidos Se querían llevar el piano De cola Pues dijeron Esto nos van a destruir El teatro Claro Fue muy gracioso Fue mi manager A decirle No, no, no Estos son todos músicos Que han estudiado Así como lo ven Tatuados Claro No van a cuchillar el piano No se preocupe Le damos garantía Muy gracioso Creo que la gente No tiene Tu faceta Más poética De los libros Y la poesía De las canciones Y te quería invitarnos A un juego Yo tengo dos libros Acá tuyos Dos libros tuyos Si me elegís uno Y me lo podés leer Uno de los dos Bueno A ver ¿Cuál elegís? Voy a elegir del último Del último De dos pasajes a la noche Iba a elegir uno Pero me topé con uno Recién Dije Oya, mirá Sí Este quiso Quiso él Que lo leyera Porque Se me tiró a los ojos En el amparo de la locura Sangre de vírgenes amazónicas Cantan al oído Melodías rotas Castillos desolados Mayordomos sin dientes Golpean pianos deformados Por la artrosis Pájaros que rondan círculos Cada vez más cerca De tu cabeza Se extiende como chicle Hasta las nubes De sapos y tornados La gracia de un pez Convulsión sobre el asfalto Arcos de violines De proporción monstruosa Carrosas en el polvo Ciudad en ciudad Cuerpos apilados En habitaciones iguales Año tras año La misma música Distintas notas ¿Quién oye? ¿Quién ve? ¿Quién entiende? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Una media de cada color Circo desafinado Show de fenómenos Mercado de chatarra Esto no era lo que soñabas ¿No? La música es como un vino Puede ser de pura cepa Como un caverno de sabiñón Puede ser dulce Como un tempranillo O puede ser áspera Una música A la que se le sienten Más los taninos Puede ser autóctona Como el Malbec O puede ser fusión Como un multivarietal Con el paso del tiempo Los músicos Como el vino Se vuelven más exquisitos Pedro Aznar Supo conservarse En esa barrica de roble Ahora Se lo disfruta lentamente Recordando con añoranza Aquellas borracheras De juventud La máquina de escribir voces La máquina de escribir voces Palabras que se imprimen en el aire Capítulo 2 Los patoicas del arte Los gendarmes de los estilos Están para que las cosas no se mezclen Para que solo pasen Los que están adentro Para que los de afuera Sigan afuera Para que lo previsible Sea previsible Para que no se rompan barreras Para que no haya mezcla O sea Para todo lo contrario A lo que Pedro Aznar Vino a hacer a esta tierra Porque él sabe Que en la variedad Está el gusto Y siendo muchos Es él Julio Leiva En la máquina de escribir voces Leía Que vos Separabas en tres grandes temas Tus inquietudes en las letras Por un lado el amor Por otro lado las grandes preguntas Y por otro lado la sociedad Y te quería preguntar específicamente De los tres hoy Cómo ves el amor a nuestros tiempos Cuáles son tus grandes preguntas Y cómo ves nuestra sociedad Las grandes preguntas Siguen siendo las mismas Yo creo Con Con el agregado Del desafío del tercer milenio Estamos viviendo A una velocidad inusitada La otra vez leía Que generamos en el mundo La misma cantidad De información O comunicamos La misma cantidad De información En una hora Que toda la información De la historia Desde que hay historia Hasta hoy Desde que hay historia Escrita hasta hoy Seguramente debe ser un minuto No creo que sea una hora Es un disparate Es un disparate Es un disparate Y en el medio De todo esa De todo ese parloteo Hay parloteo precisamente Y hay grandes ideas Uno de los grandes desafíos Y tal vez el Tal vez el desafío nuevo Más crítico Sea el poder Separar el parloteo De las grandes ideas O de las ideas Grandes o no Porque lo que tenemos Es una catarata De información imparable Y es difícil Decidir Y hacer un foco Es decir Acá hay algo de valor Y esto Otro no Pero salvo eso Me parece que Las grandes preguntas Siguen siendo las mismas ¿Qué hacemos acá? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de vivir? Si la muerte Le sigue dando sentido A la vida o no Hoy Hoy estamos Ante la La posibilidad Certera Tecnológica De la inmortalidad De la inmortalidad Del cuerpo O de transferir Nuestros pensamientos A A seres Cibernéticos No sé si decir seres Es lo correcto A entidades Cibernéticas Y en qué se convertiría La vida En esa instancia ¿No? Ese también es un Es un cambio De paradigma Muy fuerte Cuando se habla De De singularidad Hoy se habla También De El momento En el que la inteligencia artificial Supera la inteligencia humana Y se viene Y es Es inminente Se calcula que en 20 años O menos Va a estar pasando eso Y Y es un desafío Como especie O sea Nos estamos enfrentando Al Al límite De nuestras posibilidades Por primera Y única vez En la historia Va a ser como romper La La barrera al sonido Va a ser Un Boom Un golpe Y no sabemos Si eso nos va a dejar Afuera del juego O no Porque un escenario Un escenario distópico Un escenario negativo Sería Terminator Pero un escenario utópico Podría ser una cosa Muy distinta Y que podría tener Su No su cierta Podría tener su belleza Pero no sabemos Lo que va a pasar Y es un Es una frontera Que ahora estamos Como Telma y Luis Con el auto Que está el precipicio Ahí Y no sabemos Si nos van a atajar O no del otro lado Es fuerte Así que Esos creo que son Los desafíos Que se vienen Además de por supuesto El cuidado del planeta Tenemos recursos limitados Que necesitamos cuidarlos Y sabemos que la tecnología No la vamos a poder parar Porque sería muy ingenuo A nuestra parte Pensar Que podemos volvernos A los bosques Y volver a vivir Simplemente como antes Eso no va a ocurrir No va a ocurrir La humanidad va a seguir En su búsqueda tecnológica Entonces yo Lo que espero Es que Es que encontremos Rápidamente Tecnologías que superen Abismalmente Lo que tenemos hoy Para que no sigamos Destruyendo todo Para que encontremos Formas Limpias De generar energía Maneras de De convivir Y de alimentar A todas las bocas En el mundo Y terminar con el hambre Terminar con las guerras Necesitamos hacer Un paso Un cambio de paradigma A muchos niveles Pero que sea eso Un cambio de paradigma Que sea Dar vuelta a la página Y ir a otra cosa Cuanto antes Y este límite De los 20 años De esa singularidad Que decía antes Son un límite Muy concreto Además del límite Ecológico De que pronto Vamos a agotar Los recursos Y vamos a crear Un desastre A nivel del cambio climático Del cual no vamos A poder volver Ahí hay dos Ahí hay dos cosas Que son Límites certeros Y que están A 20, 30 años De ocurrir 20, 30 años No es Nada De más está decirlo No es nada Es un parpadeo Me estás asustando Me calmé Y me volviste a asustar No, yo creo Perdón No, no Yo creo que no hay que Creo que no hay que Tener miedo Lo que hay que Lo que hay que Hacer es saberlo Reconocerlo Y Manos a la obra Volviendo un poco A vos como artista Hay Una etiqueta Que tenés Que es la del niño prodigio La del intelectual Del rock Eso te pesó Te rompió las pelotas No le diste bolas Mucho Mucho Me rompió mucho las bolas Porque me parecía injusto A pesar de que pudiera Pudiera tener Una parte de verdad Me parecía Como una manera De descartarme Muy fácil Como decir Pibes, salí Porque esto No No necesitamos esto Y yo Sí, sí, sí lo necesitan Miren que sí Hay vida Más allá De ciertas cosas Y me parecía Que era una arbitrariedad Total No tenía por qué No haber cabida Para lo que yo hacía Pero durante Muchos años La tuve que pelear Muy de abajo Y duramente Y no lo No lo digo como queja Pero lo digo Porque por ahí No se sabe ¿Y eso influyó En tu ego? Supongo que lo debe Haber mantenido a raya Saludablemente Porque cuando sos muy pibe Te podés Te la podés pillar Muy fácil Después ya De mayor no Porque Porque la vida Ya te metió Sus buenos sopapos En todos los rubros Imaginables Y Y porque además Hay una Una verdad incómoda Que es tu finitud Que cuando tenés 20 años No la podés reconocer Porque Creo que venimos Cableados Así De fábrica Porque la juventud Necesita ser eterna Y Y la gracia de la juventud Es sentirse eterno Y actuar como tal Y es genial Es genial Y Y los pibes que se sienten eternos Nos salvan Todos los días De 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 la Posible pesadez Con la que Pudiéramos vivir Los vetustos Los pibes nos salvan de eso Porque Porque no les importa nada En un buen sentido Yo sí creo Que a mi edad adulta He conservado muchas cosas Del pibe que fui Sigo jugando Y me sigue entusiasmando Que me inviten a jugar Sigo descubriendo Ángulos En las cosas O cosas nuevas Que me entusiasmen Y me interesen Creo que eso te mantiene vivo Y te mantiene feliz Lo que sí yo no permito Es que Se me falte el respeto Y no lo permito Tajantemente Porque sé quién soy Y no lo digo De una manera arrogante Yo sé lo que aporté Y lo que aporto Y sé que está hecho Desde el mejor lugar del mundo Está hecho con el corazón Y yo sé que lo que entrego Es valioso Entonces No admito una falta de respeto Y no admito Ninguno más A nadie Pero creo que es un espacio Saludable del ego Nota al pie 2 A los 15 años Toca junto al hito de Pumer Y el mono Fontana En Madre Atómica A los 18 Se une al grupo Alas A los 19 Integra a Cerú Girán Los Beatles argentinos Con Charlie Le Bon Y Moro A los 23 Se disuelve Cerú Publica Su primer disco solista Graba yendo de la cámara Living con Charlie Se va a estudiar música a Berklee Y a fin de año Pat Meffini Lo invita a unirse a su grupo Como multi instrumentista Y vocalista A los 24 años Graba clips modernos Con Charlie A los 25 Phil Circle Junto a Pat Meffini Group Disco que un año después Ganaría el Grammy Un currículum De un músico maduro Ante los ojos de un joven Que mientras mira las nuevas olas Ya es Parte del mar Pedro Aznar En la máquina de escribir voces De los ojos del pibe Que venía arrancando Y metiéndose en el rock Me imagino que soñaste Tocar con mucha gente De todos los que tocaste ¿Cuándo sentiste que dijiste Uy mirá con quien estoy tocando? Uff Cantidad de veces Es un poco obsceno La suerte que he tenido En esta vida Realmente Realmente Porque me di gustos increíbles De tocar con gente Que admiraba Pero pasó A repetición Al punto de decir Bueno, qué sé yo Qué bueno Es bendición tras bendición Y desde que tenía 13, 14 años Es impresionante Es impresionante ¿Cedú fue En el momento Beatle Digamos De tu vida? Sí De alguna manera Sí Porque Lo que tenía De Beatle Es el comienzo Es un comienzo difícil De unos tipos Que se juntan Y que dicen Uh Tenemos algo Que está Esto está buenísimo Esto está buenísimo Y esto va a dar que hablar Aquí vamos Y de golpe Allí fuimos Y no pasó nada Durante el primer año Pasó poco y nada Y después de golpe Hubo Hubo Un 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 clic Con la gente Y con el periodismo Y Y se dio vuelta A la taba Y Y explotó Y explotó Y se fue allá Y lo bueno Es que nosotros Doblamos la apuesta Dijimos Ah bueno Menos mal Se entendió De Qué es lo que Estábamos proponiendo Genial Bueno Ahora vamos a darle Esto así RAC a 11 Y ahí fuimos Y dimos Lo mejor De los cuatro Durante todo el tiempo Que estuvimos juntos Estoy orgulloso de eso De la actitud De que nunca hubo Una cosa de Ah Contamos con estos nombres Que no era mi caso O sea yo Venía a ser un músico Underground Si querés Pero Charlie David Y Moro Eran tres figurones De aquellos Y nunca hubo Un dormirse en los laureles Nunca Jamás Hubo siempre Un desafío Perpétuo De mejorarse De De ofrecer siempre Algo nuevo De estar De estar pensando Cómo Cómo superarse Y ¿Cómo fue realmente La historia? ¿Veceás por Moro Que te recomienda? ¿O va Charlie A buscarte? No lo sé Nunca te acordás De esa época No sé Muy bien Porque Yo tenía una idea De una historia Que contaba siempre Y la otra vez Charlie me dice Ah No Yo a vos te conocí En la sala De ensayo De la máquina De hacer pájaro No sé qué En el año 75 Ah Tienes razón Así que Ya me había visto Tocar Y no sé qué Yo pensaba Que había sido Una recomendación De David Pero creo que Ninguno se acuerda Exactamente Cómo fue Qué pasó Y me imagino Que había mucho Que así Que también En ese sentido ¿Eso era un punto De conflicto O era Un subir la apuesta No O sea Es que No era conflictivo En lo creativo En todo caso Era un generador De superación Constante Porque En medio Como que nos mojábamos La oreja Uno al otro Ah Mirá lo que traje Y mirá esto Y mirá yo lo que No Era como Como una competencia Sana De Como de chicos Adolescentes Que se están mostrando Lo que encontraron Nuevo Recuerdo A León diciendo Que cuando vos llegás Y tocas Que venías del Under Y el TV Dice que se le cae la mandíbula A vos ¿Qué recordás De esos momentos Que dijiste Uy Lo que pelaron estos pibes O Te cayó la mandíbula Con alguno de ellos Yo venía con la mandíbula Caída con ellos Desde pibe Porque era fan De sus grupos Y de golpe Me encontré tocando con ellos Hubo momentos De De escuchar De escuchar Canciones nuevas Por ejemplo Cuando Charlie Me mostró Cinema Verité Me caí de espalda Dije Baja Y me dice ¿Te haces un arreglo De cuerdas Y qué sé yo De esos que haces vos Obvio Entonces me copié En una cinta En el estudio Me copié La parte De piano Y me la llevé A mi casa Con un grabador De cuatro canales Y Y empecé A hacer El arreglo De cuerdas Y me acuerdo Que lo llevé Al par de días Estábamos grabando Peperina Y me acuerdo Que se le llenaron Los ojos De lágrimas Cuando me escuchaste Te quedé muy emocionado Otro de los puntos Que tampoco se sabe Muy bien Es Digamos Si Celú se separa Porque vos te vas O vos te vas Porque se separa Celú El mito Yoko O no Claro Hoy te acordás De eso O no Tampoco Sí 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 Nosotros a finales Del año 81 Estábamos Estábamos Agotadísimos De trabajar Giras constantes Grabaciones Entrevistas No sé qué Y queríamos tomarnos Un descanso Entonces pensamos En tomarnos Una especie De año sabático De por lo menos Seis meses A un año Y yo ahí decidí Ir a estudiar A Boston Como que quedó Sobreentendido Como que bueno Entonces ya está Nos vamos a volver A encontrar En seis meses Un año ¿Verdad que no? Como las parejas Claro Necesito un tiempo Sabes que no volvés más No sos vos Soy Como es No soy No sos vos No sos vos Soy yo Necesito un tiempo ¿Qué decís? Pero vos sentiste Esa carga De que eras vos Porque en ese mito Decía No bueno Aznar se fue Y esto no puede Volver a ser Yo creo que estábamos Empezando a necesitar Aire cada uno Como autores Como compositores Como productores De música Tarde o temprano El grupo se iba A desarmar por eso Yo no creo que No creo que se diera Lo de hacer discos Solo cada uno Y además Se ir con el grupo Es bastante difícil De hacer eso Necesitas mucho material Un grupo Te insume Un montón de energía Además Un grupo Enorme Como era Cerú No hubiéramos tenido El tiempo Y la energía Yo creo Para hacer eso Pero también Podríamos haber hecho Un modelo De Bueno Nos juntamos Cada 3, 4, 5 años Hacemos un disco De grupo Pues cada uno Hace sus cosas Pero yo creo Que también Fuimos como Lanzados Por el propio éxito De Cerú Girán Y por lo que Aprendimos Los 4 juntos Nos mejoramos Todos a todos Yo creo Por ese desafío Constante Y yo creo Que eso fue Como una tremenda Escuela De la cual Necesitábamos salir Disparados Y decir Bueno Ok Que cada uno Haga su cosa ¿No? Vamos a cada uno Ahondar En esto Que encontramos Con Charly Bueno Después la relación Siguió Grabaron Y demás Sí ¿Cómo podés Graficar De alguna manera Tu relación Con Charly Porque Digamos Sostenerlo en el tiempo Seguir haciendo Proyectos juntos Me imagino Que hay ahí Una unión Muy especial Sí Sí Sin duda A Charly Lo siento Como una especie De hermano mayor Lo quiero Como tal Yo sé Que él me quiere Como tal Y creo que La complicidad creativa Y la complicidad personal Se da siempre Como en esos Como en esos términos Yo he tenido con él La La irrespetuosidad De un hermano menor Por momentos Que a él Creo que le vino bien En algún momento Esas mojadas de oreja Le vinieron bien Y él Y él ha tenido Él ha tenido actitudes Muy generosas Conmigo Como tiene un hermano mayor Y a la vez También como de Bueno, pibe Para Tranquilízate Pero creo que en el fondo Lo que hay entre los dos Es Creo que esa es la palabra Complicidad Y admiración mutua Y mucho respeto ¿Y hoy cómo lo ves? Hace casi dos años Que no nos vemos Ahora Pero Lo que vi en este último tiempo Me gustó Me gustó ver Que se recuperaba Un Yo le digo Carlitos No le digo Charlie El Carlitos de De fines de los 70 Que fue el que Con el que yo me hice amigo Digamos Tipo con el que te podías quedar Charlando De cine De libros Tranquilo Que te mostraba Lo último que había compuesto Y vos le mostrabas algo Como un compinche De la vida Más allá de la música Durante la era Sein No More Lo perdí de vista O sea Todos lo perdimos de vista Él también se perdió de vista Creo Y vi volver al tipo Que te abraza Al tipo que no tiene miedo De ser cariñoso Al tipo que te dice gracias Al tipo que te dice Te quiero Y dije Wow Esto estuvo desaparecido 30 años Y está Está ahí Y fue conmovedor Otro personaje fuerte Durante tu historia Por ahí de los comienzos Y por lo que hiciste hace poco Es Spinetta De Jade Participando Y haciendo puentes amarillos ¿Cómo viste la partida de él? ¿Y qué podés contarme De esas épocas con él? La partida de él Fue un shock Yo no La verdad que no sabía Lo grave de su enfermedad Y me enteré de la manera Más casual ¿Viste? Esas cosas que pasan Que el momento Decís Y me entero de esta manera Y es Y pasó esto Llegué con el auto Al garage Donde lo dejo Y el encargado del garage Me dijo ¿Viste lo que pasó Pedro? Murió Spinetta Yo no tenía idea De que él estaba así de grave Y fue Baldazo a agua fría Llegué a mi casa Lo único que tenía que hacer Fue escribir Un poema Que después salió publicado Que fueron puentes amarillos Y me partió Me partió Especialmente porque Porque nosotros Por una razón u otra Dejamos de ser amigos En un momento Y Y dije Puta madre No le voy a poder dar Nunca más un abrazo Se fue Ya está Y Y Me dolió mucho No poder haber Haber Haberlo despedido Hay otra gran pérdida Últimamente Y con la cual También tuviste que ver Que fue Cerati Desde Canción Animal Que participaron Hasta el fallido Tango que iban a hacer Con Con Charlie Y demás Me imagino que también Habrá sido un golpe Ese Si Si Fue duro también Lo de Gustavo Pero Pero con Gustavo Me quedó Una Una Sensación De mayor Tranquilidad Porque me pude despedir Porque hicimos Hicimos muchas cosas Juntos A lo largo del tiempo Y No había ninguna cosa Pendiente No había un abrazo Pendiente Fuimos de hecho A verlo a la clínica Con Charlie Estuvimos Estuvimos cantándole Las canciones Y Y bueno Y estaba en mi pensamiento Durante Durante todos esos años Que estuvo en pausa Y era algo Era algo que Era algo que Que podía pasar Que todos sabíamos Que podía pasar Que no Que no pudiera volver Entonces te vas Haciendo a la idea De alguna forma Aunque siempre Es Siempre la tristeza gana ¿No? Cuando pasa algo así Recuerdan una nota Que graban No recuerdo que disco Y están haciendo Los arreglos vocales En un momento Ni vos ni él Saben cuál es la voz De quién Porque se confunden Exactamente Cuando estábamos Haciendo Grito en el cielo Con Leda Valladares Que Leda Con muy buen ojo Muy buen tino Nos puso a cantar juntos Una baguela Y Nosotros nos miramos así Dijimos Cuando lo escuchamos Después grabado Es como Así ¿No? No se sabe Cuál es cuál Obviamente Que si lo escuchás Sabés quién está Haciendo la voz arriba Y quién es la de abajo Pero había una Como una Como una hermandad sonora De las voces Muy particular Hay una palabra Que me gusta Viéndote en la historia Que es como Una especie de frontera En algunos casos Una frontera De dos países O en otros Una triple frontera Pero el tipo que De alguna manera Nació en Liniers Y estaba como En la capital Y en la provincia El que hace rock Pero también hace folklore El que es cantante Pero también es poeta De alguna manera Es el Creo que De haber algo en vos Que haga que No seas de un solo lugar Digo Que te guste Todo el tiempo Cruzar esa frontera Bueno Fijate que Que este vino Se llama Abremundos Y Esa sería una linda palabra Para que me recuerden Cuando no esté Las fronteras Son los límites Son los que te dicen Que tu lugar es uno Y no otro Las fronteras Fueron creadas por las guerras Para dividir Que algo es de uno Y no de otro Hay personas Que eligen cruzar esas fronteras Y ser De muchos países Aznar Es uno de ellos Nació en los Países Bajos Pero emigró Al Principado de la Poesía Para también pasar Al reinado de las composiciones Fue un inmigrante ilegal En la fotografía Pero pidió visa Para ingresar a la tierra De las películas Se puso la escarapela De los ingenieros de grabación E hizo la bandera De los multi instrumentistas Todos los países Consideran a Pedro Uno de sus mejores compatriotas Pero él No se considera de un país Porque Pedro Abre mundos La máquina de escribir voces Impreso en Vorterix